Y cuando despertó Pedro Sánchez, el elefante morado con lazo amarillo todavía estaba allí. Como el dinosaurio de Monterroso, señor Sánchez, dos días después, ahí siguen sus socios. Y los únicos que usted ha buscado siempre, y en todo momento, y en todo lugar. Podemos, la izquierda radical, y los nacionalistas independentistas. Y entre medias el espectáculo que han dado ha sido bochornoso. En vez de aprovechar estos tres meses para pactar civilizadamente, han sometido a España a un zoco de vanidades que no merecemos. Y a estas alturas, aún no sabemos quién ha perdido el regateo de ese mercado persa, de ministerios y vicepresidencias. Han tenido a los españoles toda la mañana pegados al móvil como una actualización de esa España de los transistores felizmente pasada. Y lo peor de todo, para nada. Si le decía antes ayer que su gobierno es la historia de un gran vacío, su investidura ya es la historia de un gran fracaso.